Antes se dice Con mucho cariño mis amigos Solo Dios y solos mares También montañas y ríos Carreteras y ciudades Presente tengan los amigos Y en la carretera rubio La lindon con Dios se ha ido Alegre de corazón Como todos sus hermanos En Peña Blanca señores Con gusto se hallaba Lalo Pero él no se imaginaba Su destino había llegado 9 de marzo la fecha De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad Cuauhtémoc Lalo llevaba en su mente En su cuatrocientos rojo Su novia escudo presente Le bloquearon su carril Todo paso en tres segundos Salió de la carretera La troca quedó hecha en unos El joven Fuentes Carrillo Ni tiempo de pensar tuvo En el panteón de Chihuahua Donde descansan sus restos Familiares de ladito Siempre con un pensamiento En lo más alto del cielo Él y su padre están viendo 2003 inolvidable En el mero estado grande Dios se llevó una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos ladito Bendiciones de tu madre Música 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 Gracias por ver el video.